Cuando empiezas a bailar, te gusto, te gusto Y la nota en tu mirar, te gusto, te gusto Sonando esta canción y yo viéndote Si te acercas a mí no pares Y si te digo está lindo una y otra vez Eso te gusta y lo sabes Cuando empiezas a bailar, te gusto, te gusto Y la nota en tu mirar, te gusto, te gusto Sonando esta canción y yo viéndote Si te acercas a mí no pares Y si te digo está lindo una y otra vez Eso te gusta y lo sabes Si tienes chiste en la discoteca Ya te he dado mucho y poco tú me das De la fiesta eres la pieza que falta Si pa' pasarla rico solo faltas tú Déjate llevar, estás ansiosa, lo puedo notar Todas tus ganas las puedo calmar Si yo soy lo que te hace falta Y aquí solo faltas tú Déjate llevar, estás ansiosa, lo puedo notar Todas tus ganas las puedo calmar Y yo soy lo que te hace falta Y aquí solo faltas tú Cuando empiezas a bailar Lo asusto, lo asusto Y la nota en tu mirar Te gusto, te gusto Sonando esta canción y yo viéndote Si te acercas a mí no pares Y si te digo está lindo una y otra vez Eso te gusta y lo sabes Hoy vine a verte otra vez Yo solo quiero hacerlo otra vez Y no sé lo que tú me hiciste Me dieron ganas de desvestirte Hoy salí a verte otra vez Yo solo quiero hacerlo otra vez Y no sé lo que tú me hiciste Me dieron ganas de desvestirte Un par de miradas Y como si nada Va pasando el tiempo Se acorta la distancia Que te dan tus besos Que mis labios llaman Empezó en deseo Termino en realidad Nuevamente Y es evidente Que yo te gusto De lejos se siente Déjate llevar Que te abone el ambiente Sígueme el plan Que yo lo tengo en mente Cuando empiezas a bailar No es justo No es justo Y lo noto en tu mirar Te gusto Te gusto Sonando esta canción Y yo viéndote Si te acercas a mí no pares Y si te digo Está lindo una y otra vez Eso te gusta y lo sabes Cuando empiezas a bailar No es justo No es justo Y lo noto en tu mirar Te gusto Te gusto Sonando esta canción Y yo viéndote Si te acercas a mí no pares Y si te digo Está linda una y otra vez Eso te gusta y lo sabes Hoy vine a verte otra vez Yo solo quiero hacerlo otra vez G-Bobby Man J-Bobby Man J-Bobby Man Let's see that Just try Rompiendo Duาง Whoa, 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 whoa Whoa, 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 whoa De aquí no te vas y te vas, eres conmigo De aquí no te vas y te vas, eres conmigo Cuando empiezas a bailar